Mientras que el arqueñero no diga bomba va, mientras que lo dispare ninguno beberá. Que beba, que beba, que beba, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba, que beba. Debo, que beba, que beba, que beba, que beba, que beba, la virgen de la cueva, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Mientras que el arqueñero no diga bomba va, mientras que lo dispare ninguno beberá. ¡Eleva! 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 La Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las mujeres se levantan. ¡Eleva! 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 Oige, boho! ¡Es lo que complainte, me la hay lees y la roto, y yo hace y lo nadie, y la espaca bello llorga. Esta es la regla que corte los há mismos. Me encanta el arqu Carroll, y no digua un papá, mientras que no disparen ninguno bebe de la... ¡Gracias!